Nuestro invitado de hoy, Dr. Francisco Javier Hernández Mora, ginecobstetra, egresado de la Universidad de Guadalajara con una trayectoria de 35 años, director, asesor y tutor de tesis, miembro del Comité de Tutorías CUCS, doctor en investigación clínica desde el 2015, miembro del Colegio de Médicos Ginecobstetras del Estado de Jalisco, cuenta con coautorías en publicaciones nacionales e internacionales relacionadas con la atención de la embarazada y con la reducción de las morbi, mortalidad materno y perinatal, teniendo como línea de investigación embarazo de alto riesgo, actual presidente del Comité Hospitalario de Bioética del Hospital Civil de Guadalajara, coordinador académico de la gestión CONACY 2023 y expresidente de la misma, miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadoras Nuestro invitado de hoy, Dr. Francisco Javier Hernández Mora, ginecobstetra. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Muy contento de estar en tu programa. ¿Qué nos ha pagado? Que somos, pues quedamos aquí más de no sé cuántos años ya, toda la vida aquí en Arriba Corazones participando, llevándole la información de esto relacionado con el embarazo, promoción del parto, de la lactancia, de la cesárea sin necesaria. La cesárea sin necesaria. Ese fue fue el primer tema que iniciamos prácticamente con el programa de Arriba Corazones. Uh, hace cuántos años, doctor? No, hombre, mejor ni lo decimos. Hace muchos. Ahí llega el doctor, con el doctor Arnoldo en Paz Descanse y ahí estaban, ahí los dos, cesáreas y necesarias. ¿Qué tal? Ahí empezamos con dos sacerdotes que estaban ahí. También, con el padre Macario, el padre Macario que iba cada ocho días en Paz Descanse también, ese padre Macario hermoso y después el padre Memo. Con el padre Memo. Con el padre Memo también. Y otro padre que también ya falleció, no me acuerdo su nombre, que acompañaba al padre Memo. El padre Heriberto. Heriberto, sí, es cierto. Así es, no, el padre Alberto, él era, porque hay Heriberto, Alberto, el padre Raúl, el padre Memo, el padre Macario, todos ellos. Y me acuerdo aquel, entonces, cuando la cosa bíblica de sentencia de paridad con dolor, ahí empezamos las pláticas con los padres y nos venimos a hablar de todo eso, ¿verdad? Y con las cesáreas y necesarias que toda la vida hemos tratado dentro del programa de Arriba Corazones y el doctor, mis respetos de veras, que tratan de proteger a la mujer por las cesáreas y necesarias. Pero ahora ya todo el mundo quiere cesáreas. Fíjate que en broma decíamos en aquel entonces, hace muchos años ya, yo creo que tranquilamente veinticinco. Veinticinco años. Vamos a ponerle veinticinco para que no sean más. Ya lo diga doctor, ya lo diga. Pero comentábamos que había un exceso de cesáreas, que la cesárea es innecesaria, pero parece que ya hoy, como el método de nacimiento normal es de la cesárea. Entonces el otro día me decía un alumno, oiga maestro, ¿por qué si la mora es la cesárea, por qué se promueve el parto o por qué promover el parto? Le dijo, ah, porque el parto desde el punto de vista científico es más saludable para la mamá y para los bebés. Claro. Entonces tenemos que seguir insistiendo, porque en función de broma decimos de un programa que es PAPE que dice, programa de abolición del parto tóxico y parece que va ganando. O sea, como que ya la gente cree que la cesárea es lo mejor y hay que decirle, no, no es lo mejor, porque un niño que nace por parto es más saludable, tiene menos riesgo de desarrollar alergias, tiene menos riesgo de tener problemas digestivos, una mejor digestión, se coloniza y se defiende mejor, menos problemas de asma, menos problemas, incluso hasta ahorita se ha visto hasta menos riesgos de autismo, porque ahorita que la moda que es el autismo. Mucho autismo hay. Esa situación. Ahí está la razón. Entonces una cosa, por ejemplo, oímos las noticias, es que hay una obesidad infantil, somos el segundo lugar del mundo en obesidad infantil, el primer lugar en adultos, ah bueno, pues el nacer por cesárea aumenta el riesgo de que ese niño sea obeso y que sea diabético de entrada, sin hablar de los demás riesgos de posibilidades de morirse, de los que lo sacan prematuro, o sea, toda esa situación nos debe de llevar a seguirle diciendo a la mujer, pues sí es cierto que te va a doler cuando tengas un bebé, tienes alternativas no farmacológicas, tienes alternativas farmacológicas para que venzas ese miedo al parto, pero es más saludable. Una vez que nazca, te vas a recuperar más rápido, lo vas a poder atender mejor. Fíjate, si te ha demostrado que una persona que tiene dos o tres cesáreas va a vivir menos que una que no tenga cesáreas. Ay doctor. Por complicaciones, fíjate nomás esa información, entonces tú dices, no, ah caray, como que ya se hizo muy común, ya así como que la leyenda urbana, como dice, no, es que es cesárea ya. Hace muchos años decíamos aquí también, no, pues cuando hay un baby shower te dicen, ¿cuándo te vas a aliviar? Como que si el parto fuera una enfermedad, pero ya ahora ya dicen, ¿cuándo te operan? ¿cuándo te programan? O sea, ya ni siquiera vas a tener una oportunidad de un parto ya, va a ser cesárea y se acabó, ¿no? Ya la programas, el fin de semana, a ciertas horas, o sea, ya se programa, sin saber cuáles son esos riesgos que obviamente, no quiero decir que no se ocupe la cesárea, es muy útil cuando se ocupa, pero se está abusando de ella porque está generando lo que hemos denominado nosotros el frankenstein de la obstetricia moderna, que se llama la placenta previa y el acretismo placentario, que son las principales causas de por qué se puede morir una mujer, y luego si no se muere, puede tener una hemorragia muy fuerte, le trasfunden, le quitan la matriz, le pueden lesionar la vejiga, la intensidad, pero eso como que no lo captan las pacientes, no lo captan la paciente porque lo que supera más es el miedo a tener el parto, y luego me voltean a ver a mí y me dicen, doctor, ¿y usted cuándo va a sentir ese dolor? Pues nunca, pero es la experiencia también de ya de muchos años, casi treinta de graduado de la especialidad y promoviendo pues la atención de las diferentes alternativas del parto. Decidan en su embarazo por parto, no por cesárea, ahorita sobre todo lo que usted menciona sobre, o sea, que ya es actualizado y que está la moda, la cesárea, sobre todo el poner la fecha en que, el día en que cumple años el marido o el suegro o la suegra y quiero que nazca en este, en esta fecha, y hacen forzosamente que nazca y se venga la cesárea totalmente, y eso está mal, está mal, es como usted menciona, ¿cuánta gente longeva hay? Y ya ahorita actualmente cuando ya los jóvenes traen muchas enfermedades, ¿por qué? Porque fueron partos con cesárea, los bebés también que se enferman desde chiquitos, doctor, y esto que lo mencionó usted del autismo, ya hay mucho autismo ahorita, hay muchos casos de autismo. Muchos casos de insuficiencia renal, por prematurez, y sobre todo lo peor es que los que sacan antes de tiempo, que todavía les faltaba madurar y los sacan antes de tiempo. Los sacan antes de tiempo. Porque acá la forma de calcular la edad gestacional es con la última regla, uno dice a la paciente ese día, no se embarazó, o sea, se embarazó dos semanas después, entonces de la fecha que le den, pueden ser dos semanas antes o hasta dos semanas después, y eso quien lo va a decir es el bebé. A ver, doctor, yo lo quise invitar también para que nos platique, porque aquí me mandaron una felicitación y quiero que me platique respecto a esto, porque dice, felicitamos al doctor Francisco Javier Hernández Mora, coordinador académico de la gestión 2023 o 2023 y expresidente de nuestra institución, por su reciente incorporación al Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores. ¿Qué indica esto? A ver, felicidades, doctor. Agradecer a nuestro Colegio de Médicos Ginecobstetas del Estado de Jalisco, que hemos estado ya aquí presentes, diferentes presidentes han estado contigo promoviendo todos los eventos académicos, nuestros congresos y demás. Entonces, una parte de la que nos hemos dedicado es a la docencia, sí que ya tenemos más de 35 años en la Universidad de Guadalajara, nos hemos dedicado también a la investigación. Entonces, este Sistema Nacional de Investigadores, no nomás es investigación, también un rubro importante es la difusión de la ciencia y nosotros lo hemos hecho aquí, ya dijimos más de 25 años, lo hemos hecho de hacer que la ciencia o lo que se investigue sea entendible para la población en general, para los que no leen las revistas, te acuerdas que también venimos aquí porque publicamos en una revista internacional, pero venimos y explicamos en qué consiste esa publicación para que la gente se beneficie. Aquí hemos hablado de que se puede prevenir la preclancia, de que se puede prevenir las hemorragias, de que se pueden atender, o sea, prevenir la muerte materna como tal, lo hemos dicho, prevenir el parto prematuro, qué tenemos que hacer. Esas situaciones, eso es el Sistema Nacional de Investigadores, no nomás es también investigar, tenemos que sacar productos, libros, capítulos de libros, revistas, pero otra aporta importante, por eso agradezco mucho tu invitación, es que el programa Arriba Corazones nos ha dado esa oportunidad de desarrollarnos, yo me acuerdo una vez comentando con mi esposa, ay a mí me gustaría estar en el radio para decirle a la gente la información, pues Arriba Corazones inició una vez en el radio y posteriormente dijimos, ay me gustaría estar en la televisión y Arriba Corazones se fue a la televisión y nos llevó con, somos parte de Arriba Corazones nosotros, somos parte de la familia Arriba Corazones, entonces por eso hoy te agradezco la invitación y compartirle a la gente, pues que este es un sistema que no nomás es de puros investigadores, de pura cosa de investigación, también quiere decir docencia, quiere decir asistencia y quiere decir también promoción de la ciencia a la comunidad, que es lo que hacemos en este programa de diferentes temas relacionados en nuestro caso, casi siempre son con embarazadas o con la patología ginecológica, cáncer de ovario, tumoraciones de mama, que hemos estado hablando de todos esos temas. Y entonces todo esto se está investigando, se está llevando a cabo, todo, todo lo que usted nos menciona. Sí, así es, es parte de la formación del investigador, entonces nosotros aparte de estar investigando temas relacionados con la preclancia, con la hemorragia, con la atención del parto, con la atención de la cesárea, con esa situación, pues también nos damos a la tarea de este tipo de actividades que son muy importantes también y lo toma en cuenta el Sistema Nacional de Investigadores. Por eso es importante que los que se dedican a investigar sepan que existe este tipo de programas donde ellos pueden venir a platicar de lo que están haciendo en el laboratorio, por ejemplo, o en el hospital, o en la ciencia muy básica, para que puedan entender qué están haciendo, porque a veces dice la gente, y para qué les dan, o sea, por qué les dan apoyos a ellos, qué están haciendo, son ratas de laboratorio, entonces ahí es donde surge el apoyo, es donde surge para que pueda, a ver, pues pueda avanzar la ciencia. Y llevar a cabo todas estas investigaciones en los congresos que ustedes hacen cada año. Los vamos a conocer ahí las investigaciones, ahí es donde se van a conocer a través de carteles, a través de conferencias, todo lo nuevo que hay es donde se desarrolla, entonces es un sistema, obviamente nacional, ahora ya le ponen de investigadoras y de investigadores, pues de toda la gente que se dedica a investigar, donde formamos parte de eso, entonces es como en mi caso muy personal, pues es un logro importante, como dicen, antes me logré, ahora venía de un pueblo, y decir a la gente que se puede, o sea que la forma de superarse se hace a través de la educación, a través de la educación, es como nosotros podemos salir adelante, llevar pues toda la, toda la cosa adelante, de superación personal y todo. Pues lo ha hecho doctor, desde muy joven que se integró con nosotros aquí en el programa de Arriba Corazones, cada día hay más triunfos sobre usted y me da mucho gusto porque conozco un ginecóps tetra que realmente es franco y que te dice qué se puede hacer y qué no se puede hacer, cómo se va a llevar a cabo tu embarazo, tu enfermedad o algo, algo que traigas en sí, él te va a decir la verdad y siempre hay respuesta para esto, siempre hay tratamientos también y eso me encanta. A mí me dicen, oye un ginecólogo, el doctor Francisco, es lo único que realmente te, 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 te acobija, o sea te quiere, te tratan muy bien y sobre todo con toda esa sabiduría y experiencia que usted ha tenido doctor y sigue teniendo, porque la experiencia hace la diferencia. Lo que pasa es que estudia uno tanto, Ceci, que dice uno qué voy a hacer con eso, o sea qué voy a hacer, pues darlo a conocer, ¿no? Claro. Promoverlo a través de qué, de los estudiantes, crear la, la semillita de la inquietud, sembrar la semilla de la duda, que no todo está ya investigado, que no todo está escrito, que uno puede, pues buscándole en el medio que uno se desenvuelve, ser realmente un investigador o como dicen, un científico, no ocupas de andar despeinado, o la bata suelta, o sea puede ser cualquier persona del área de la salud, puede ser un investigador y ser un buen investigador, ¿por qué? Porque uno, no dejar, como decía un científico, nunca hay que dejar de preguntarse, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué pasa? Si yo hago esto y lo cambio de esta manera, ¿por qué no puede mejorar? ¿Por qué no puedo prevenir esto? Si existen tantas cosas en el mundo, ¿por qué nosotros no lo aplicamos? Yo les digo a mis estudiantes, ustedes pueden ser los mejores doctores del mundo, ya ahorita toda la información está en la palma de la mano, Ceci, toda la ciencia está en la mano, lo que quieran estudiar, el corazón, los riñones, el cerebro, el barato, todo está ahí, y antes había que imaginarse, hacer imágenes, no, ahora ya en 3D, 4D, o sea es una belleza todo eso ya, es una belleza todo, entonces puede uno, o sea puede uno, lo que uno se proponga, puede uno lograrlo. Lo logras, totalmente. Todo parece imposible hasta que se logra. Y aquí lo logró, y felicidades doctor, sabe que lo queremos mucho, vamos a tener una entrevista especial con el doctor en nuestro podcast, que ya está invitado cordialmente, para que sepan más de la vida del doctor Francisco Javier. Gracias doctor. Muchas gracias al contrario, Ceci, y agradezco mucho porque ha sido un motor importante en mi desarrollo profesional, sobre todo en esto de dar a conocer todo lo que hacemos en los hospitales, en las aulas, en las investigaciones, en lo básico, y darlo a conocer en términos, así como dicen, coloquiales, lo sencillo, que la gente entienda que estamos haciendo. Exactamente, y gracias a usted también por todo su apoyo todos estos años, estos 25 años. Lo queremos. Igualmente. Saludos a la familia, gracias doctor por todo. Saludos a todos. Un aplauso al doctor. Vámonos a unos mensajes y regresamos.